Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Quien les saluda es Leti. Gracias por acompañarme. Y en esta ocasión estaremos hablando acerca de un evento que nos trae Steve E.S. Este evento va a iniciar a partir del día domingo 20 de junio y finalizará el día sábado 31 de julio. Prácticamente va a durar seis semanas. El evento consiste en que cada semana a partir de este 20 de junio, por medio de la aplicación de Steve E.S., el sistema nos va a asignar un cupón. Con ese cupón nosotros vamos a poder obtener un producto gratis. Aquí, referente a ese cupón, debemos estar atentos a partir del día domingo cuando nos den el primer cupón, ya que recordemos que el año anterior, el 2020, tuvimos un evento donde prácticamente estos especiales los teníamos que estar realizando diariamente porque nada más nos daban alrededor de 24 horas para enviar el cupón a la tarjeta y poderlo utilizar. El tiempo de duración del cupón nos vamos a dar cuenta hasta que nos asignen el primer cupón, que es el día domingo 20 de junio. Así que estés en el pendiente ahí, verificando su aplicación de Steve E.S. No vaya a ser de que usted se quede ahí esperando, como sucede usualmente con los cupones de la máquina roja, que tenemos toda la semana para poderlos enviar a nuestra tarjeta. Entonces, chequee ahí bien el día domingo para ver cuándo se va a expirar ese cupón. También, en lo que es CVS, le van a realizar actualizaciones a partir del mes de julio al programa de CVS Extra Care. Ya les compartí información acerca de un comunicado que nos compartieron en la página de cvshealth.com sobre esos cambios. Si usted aún no ha visto ese material, yo le recomiendo que lo vea porque es importante que estemos informados acerca de los cambios que realizan las tiendas, sobre todo si esos cambios nos traen beneficios. Si aún no ha visto ese material, al finalizar este video, les dejo una tarjetita. Aquí quiero agradecerle a la persona que me hizo llegar esta información, ya que me envió prácticamente cuáles son los cupones que nos van a estar asignando por estas seis semanas para que tengamos una idea de cuáles son esos productos gratis. Y damos inicio. La primera semana sería la semana del 20 de junio al 26 de junio. Según que vamos a recibir un cupón para lo que es un cortaúñas de la marca Beauty 360. El máximo de ese cupón va a ser con valor de $4. Hay algunos cortaúñas Beauty 360 que cuestan menos de $4. Si usted agrega uno de esos productos, pues le va a quedar gratis. Ya claro, si agrega un producto mayor de $4, usted estaría pagando el excedente. Yo siempre les recomiendo que ustedes utilicen la aplicación de CVS, escaneen los productos, ahí le va a indicar si el producto que usted está escaneando califica para ese cupón. Bien, para la semana del 27 de junio al 3 de julio, según que el cupón que vamos a recibir es para una bolsita de dulces de la marca Gold. El máximo del cupón es de $2. Algunos de los productos que vi que están menos de $2 tenemos estos gummies. Ya para lo que es la semana del 4 de julio al 10 de julio, está programado según que el cupón que vamos a recibir va a poder adquirir ya sea un producto Beauty 360, lo que es el perfeccionador de uñas, o puede agregar el paquetito de algodoncitos, estos que vienen en rueditas, de los Beauty 360. Para la semana del 11 de julio al 17 de julio, según que el cupón que vamos a recibir es para los productos Gold Abunds, esto es para el paquete de palomitas de maíz, las Potcore, el recipiente de 5 a 7 onzas. Para la semana del 18 al 24 de julio, vamos a recibir un cupón para adquirir siempre un producto Gold Abunds, este es para la bolsita de las patatas, las patatas fritas vegetarianas. Y para la semana del 25 de julio al 31 de julio, voy a recibir regalo adicional de parte de CVS porque es la semana de mi cumpleaños. Nos estará dando un cupón para adquirir un producto de CVS Health, lo que es el paquete de ibuprofeno, o puede agregar el paquetito de CVS Health, lo que son las acetaminofén, son los recipientes de 50 unidades. Entonces, esta es la información que me han compartido al momento de los cupones que nos va a asignar el sistema en el trayecto de estas 6 semanas. Así que vamos a ver qué sucede a partir de este domingo 20 de junio, que nos den el primer cupón y aprovechar estos especiales, ya que son regalitos que nos trae lo que es CVS. Así que muy bien, yo paso a despedirme, cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.